Nosotros ya hicimos un aporte de 52 millones de pesos públicos a través del servicio electoral a la campaña de Carolina Gutsch. Vamos a definir de qué manera seguir apoyándola como partido. Nosotros vamos a apoyar con toda nuestra fuerza a nuestra candidata presidencial desde el punto de vista político, operativo, territorial, también financiero. Vamos a tener una reunión en los próximos días con el comando de Carolina Gutsch para definir cómo vamos a materializar aquello, vamos a hacer un acto de proclamación conjunta el 4 de septiembre con todos nuestros candidatos. Y yo entiendo el fondo de lo que ha dicho Carolina Gutsch, porque lo que tiene que hacer el gobierno y el banco de Estado es operativizar lo que nosotros legislamos en la ley de financiamiento a las campañas políticas. Vale decir que se pueden pedir créditos con la garantía de la devolución del CERVEL. Y yo llamo al país en esto a hacer una reflexión. Y a ustedes mismos, ¿qué es más sano del punto de vista de la autonomía que un candidato presidencial le dé al banco de Estado con la garantía de la devolución del CERVEL o que le dé la plata a un grupo económico, que son los propietarios de los bancos? Yo creo que es mucho más sano del punto de vista de la autonomía de un candidato o candidata como el caso de Carolina Gutsch, que aspira a dirigir el país a la primera magistratura de la nación de verle al banco de Estado con la garantía del CERVEL que establece la ley. Puede ser un tema opinable, esa es mi opinión y yo respaldo en esto a nuestra candidata presidencial. Todos los diputados y todos nuestros candidatos quieren participar de las actividades de nuestra candidata presidencial, acompañarla en la región. Entonces lo que hemos coordinado con la propia candidata y con su equipo es que vamos a establecer una calendarización de todas las actividades, de todas las giras regionales de manera que los actuales diputados, senadores y también todos los candidatos al Congreso y a consejeros regionales puedan acompañar a nuestra candidata presidencial, se les avise con anticipación, ellos puedan planificar con tiempo la gira tal como lo hicimos en la exitosa gira en la región de Coquimbo que fue muy buena con actividades masivas en Illapey, en Coquimbo y en La Serena. Lo que tenemos que hacer es avisarle a los actuales diputados y senadores y a los candidatos con tiempo para que puedan participar de todas las actividades de nuestra candidata y por eso es que vamos a hacer un acto de programación conjunta y vamos a hacer un calendario de todas las actividades y todas las giras territoriales de nuestra candidata presidencial para que todos puedan participar de sus actividades. Gracias.